Que te han visto llorar Me han llegado rumores Que frecuentas los sitios Donde hablamos de amores Que pareces nerviosa Que te duele la risa Y si alguien me nombra Te despides deprisa Que te han visto llorar Cuando curas no amarme Que te inventas amores Por tratar de olvidarme Que de noche no duermes Y si duermen de sueñas Que te faltan mil besos Y te ahoga la pena Yo quisiera decirte Que me pasa lo mismo Pues no sobra cariño Y no sobra egoísmo Yo quisiera decirte Que ya no puedo más Te daría lo que fuera Te daría lo que fuera Por volver a empezar Por volver a empezar Que te han visto llorar Cuando curas no amarme Que te inventas amores Por tratar de olvidarme Que de noche no duermes Y si duermen de sueñas Y si duermen de sueñas Que te faltan mil besos Y te ahoga la pena Yo quisiera decirte Que me pasa lo mismo Pues no sobra cariño Y no sobra egoísmo Yo quisiera decirte Que ya no puedo más Te daría lo que fuera Te daría lo que fuera Por volver a empezar